noticiero gacha, no lo he abierto, abrir el txt, noticiero gacha, esa sección del canal donde donde pues nada vamos a ver cositas del universo gacha, hay revenue, o sea lo que significa son las ganancias, ya están saliendo las ganancias de septiembre, pero como estamos prontitos de mes, estamos a mes 2, no están saliendo todas las ganancias, entonces hay ganancias de algún que otro gacha, de hecho han incluido ahora los juegos de Dragon Ball, el Dokkan y tal, pero no hay ningún excel de estos tochos, o sea habrá que esperarse la semana que viene, noticiero gacha, pues mira para la semana que viene tendremos el revenue, hoy de qué vamos a hablar, pues mira vamos a empezar con nuevos juegos, primero de todo tenemos un juego de Tate no Yusa, se ve bastante pochencro, yo no voy a decir que no, se ve bastante pochencro, o sea parece chulo tal tema de los artes y demás, aquí de fondo pues mira podemos ver un poco de stats, está en inglés el juego así que supongo que tendrá lanzamiento global, pero el juego se ve un poco, un poco bochencro, o sea un poco, un poco terrible, ¿por qué digo esto? pues bueno porque si vamos a buscar esto, bueno el gameplay es esto, o sea quiero decir no, lo añado porque es un juego de Tate no, no, pero... Pero no Bueno, pues vamos a ver otro nuevo juego Porque vamos de Guatemala A Guatepeor El juego este de Tokyo Ghoul Ha abierto Preregistro Es que muy Ay ¿Por qué no dejar morir a la IP? O sea, hay algo muy bueno Hay algo buenísimo de Tokyo Ghoul Vale Que lo mejor Lo mejor que le puede pasar a Tokyo Ghoul Es que viva Aquí A esto, esto es Tokyo Ghoul Ni el anime, ni el manga Ni los videojuegos, ni las figuras Ni nada, el manga El manga es Tokyo Ghoul porque el señor Sui Isida es un señor Que No es que pinte muy bien, es que hace buenas historias de puta madre Entonces esto está guay Y ahora están sacando la secuela que se llama Choujin X Que también la tengo por ahí Que no es tan buena como Tokyo Ghoul O sea, secuela no, perdón O sea, otra obra de Sui Isida No secuela, no es nada que ver Lo que pasa es que también tiene cositas así De poderes y tal Dejen morir a la IP en paz Sui Isida debe estar llorando en su casa Cada vez que dicen Joder, acaban de utilizar mi IP Para hacer otro juego de mierda de Tokyo Ghoul Basta ya Dejen morir el manga Es que voy a hacer las primeras impresiones de este juego Y en cuanto lo termine Me voy a leer el manga de Tokyo Ghoul Para quitarme eso Y decir En verdad era buen juego Porque este juego está O sea, era buen manga Porque este juego está Basado en el anime Y como está basado en el anime Pues a mí Me jode No hay nada, eh O sea, te dice aquí un poco de la historieta y tal Ves aquí un poco las animaciones Pero vamos, este juego Creo que ya saqué Ya saqué información al respecto Lo que voy a hacer es Buscaros un poco de gameplay Que está por aquí Bueno, esta señor Que se llama Oscar Gamers Ha subido gameplay Bueno, el gameplay es ese O sea Quiero decir Dejen morir a la IP en paz Ese parece que Ha reciclado Los modelos del Rebirth Prefiero el Rebirth A este juego La verdad Porque es Es como el Es que No sé Llegan tarde A hacer este tipo de juegos Porque este es un Mira, ves Se fusionan las cartas Este juego es la mecánica del 7DS Pero es que el 7DS Tiene 5 años ya O 4 años y medio O sea ¿Por qué Estás copiando la mecánica ahora? Es como el juego del One Piece El One Piece Este Dream Pointer Lo mismo Estoy intentando copiar la mecánica ¿Por qué intentas copiar la mecánica? Esa es una mecánica que ya Tiene Solo tiene un juego Por suerte Solo tiene un juego Que es el Grand Cross Gracias a Dios Pero ¿Por qué a veces Espera 4 años Hacer otro juego Con esa misma mecánica? No lo entiendo El año pasado Se puso de moda Sacar mundos abiertos Este año Se ha puesto de moda Se ve que es sacar Cosas que fusionen cartas El One Piece El Tokegold No lo entiendo Pero bueno Eso Que el juego este De Tokegold Tiene 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 Preregistro ¿Durará más que el Tokegold Rebirth? Recuerden que el Tokegold Rebirth Salió A los meses Metieron un mantenimiento En los de Bandai Para cambiar Completamente el juego Y salió la versión global Y la versión global Duró 6 meses O sea Yo recuerdo eso ¿Este juego Sufrirá el mismo destino? Yo creo que sí Vamos a pasar A la siguiente sección Que es el tema De los juegos Que anuncian el cierre No es Anuncio de cierre Como tal Pero recordad Que el SAO Bueno El Sword Art Online Variant Sword aún este Ha entrado En mantenimiento De hecho lo pone aquí Fíjate En la bio de Twitter Este juego Está en mantenimiento Hasta verano de 2024 ¿Por qué? Pues una mierda de juego Pues una mierda de juego Y estaba generando Esta gente ¿Cuánto era? 60.000 euros al mes ¿Va? ¿Hacia dónde va El Black Clover Mobile? Pues A eso ha llegado Este juego Lo cual No sé Teníamos de los 3D Estaba chulo Pero algo hacía mal Que el HUD Era una puta mierda Parecía un juego De hace 8 años Y para eso Ya tenemos el Dokkan Y han decidido Pues bueno Ah si la cámara Estaba bugueada El tema de los Summons Tampoco iba muy bien Bueno Han decidido meter Mantenimiento Super 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 Mega Tocho De hecho Estos son mantenimientos Normalitos Este es mantenimiento Tocho Cuando vuelva Este juego Lo probaremos Otra vez A ver A ver Que tal funciona Pero Uff Está duro Está duro El tema Del SAO Siguiente Lo habréis visto Todo seguramente El Foukeye Versión 1.4 No sé lo que es Porque no lo he visto Yo ya me espero las cosas cuando venga Creo que es un nuevo modo de juego ¿No? Rollo 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 Pokémon ¿No? Que estaba el meme ahí Que era rollo De Rollo De los Pokémon Sí Bueno Vamos a Vamos a las novedades Vamos a las novedades La versión Se llama Jolten ¿No? Despertar De un sueño Invernal Perfecta traducción Lo he hecho Bueno Primero Viene esta señora Que es un De buffer ¿No? De fuego Lo cual está bien Para Kafka Ay Es verdad Que era la que utilizaban Los perretes Esta La de los perretes Y estaba La del puerco ¿No? Esto es lo de los Pokémon ¿No? Si esto es lo de los Pokémon Son combates Pocos No sé Los del Foukeye Es una cosa Me hace gracia Porque en el game Sin error Yo siempre Puzzles Y cosas así Y aquí es directamente Nah Batallas Pokémon Vale Esto es Esto es el infinito ¿No? Que ahora El El universo simulado Lo puedes hacer De forma infinita Hasta que te maten O algo así Creo que era Alguna Alguna mierda de estas ¿No? Que es Evento similar Y ya está Allí no hay nada más No te presentan Ni a los nuevos personajes Ni nada No te los presentan Bueno Bueno Viene la Jing Liu Sí No te presentan Viene la Jing Liu Y Y Y la Topaz ¿No? Esta señora Viene Mamá Y viene Topaz Que es La del puerco Que hemos visto Al principio Esta Tienes el puerco Por ahí Que va dando vueltas Entonces No sé Estoy mirando A ver si encuentro El otro Pero yo no encuentro Ningún otro vídeo Así que Bueno Eso Hay dos nuevos personajes Lo de siempre Dos nuevos personajes Y creo que Rerun de Sele Lo que pasa es que En ese vídeo No salía nada Hay rerun de Sele Sin más De hecho Vale Me meto en el Twitter De Kovac Porque aquí está todo Bueno Básicamente ¿Qué es lo que han metido? Primero de todo Esto ya está activo Que es un login De 800 Hades Que es media multi Por la putísima cara Gracias Como se nota Que es el aniversario Del Genshin Impact Y están sacando Recompensas En el otro juego Banners Aquí está La Jing Liu No os podáis viendo El banner Porque está así Rollo pocho Este es el banner De la Jing Liu Este es el banner De Topaz Y este es el rerun De Sele Es el primer rerun Que llega Al Honkai No sé cómo Lo van a hacer Bueno Si pone aquí Primera fase Jing Liu Segunda fase Topaz Sele Y Ginufen Esta La cosa es Vamos a ver El tema de los artefactos Tenemos el artefacto De Jing Liu Por un lado Bueno El coño de luz Tenemos el artefacto De la Topaz Por otro lado Y el artefacto De Sele Creo Que son Banners separados Creo que son Banners separados No lo tengo ahora Muy 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 Claro Pero en principio Son Banners separados Así que esto Ya es victoria Para el Honkai Star Rail De aquí Hasta el fin de los tiempos Porque en el Genshin Cuando viene rerun De personajes El banner De armas Va junto Es decir Si quieres Las dos armas De los personajes Con muy mala suerte Tienes que tirarle Seis Pitis Porque tienes que tirarle Tres pitis Para asegurarte una Y tres pitis Para asegurarte otra Como máximo Obviamente Aquí Como máximo Le tienes que tirar Dos pitis a cada arma O sea Un tercio Con lo que te gastas Ahí te sacan Los tres artefactos Win-win Ya está No tiene más Más cositas Obviamente Una multi Porque siempre que viene Versión nueva Van a sacar una multi Porque esta gente Son generosos Porque es el juego bueno Y poco más Si no hay nada más Bueno si Lo de las diez pociones Estas que son Diez de resina A ver No Eso El juego bueno El juego bueno El juego bueno De mi joyo Es este Y este juego también ¿Por qué? Porque casualmente Te pone Honkai Honkai Impacto Va a sacar La versión Bueno la versión La parte dos De La historia ¿No? Y Creo que van a hacer Cambio de HUD Y cambio de todas las movidas Sale El señor este Que es el Jefe jefísimo De mi joyo No me interesa Nada lo que dice Vamos a A mirar algo Porque En la historia De De la primera parte Que es la historia De Elis No Elisia no Elisia es la que me gusta a mi La historia de Coño no me saldrá De la Kiana Sale Kiana Sale La Bronia Sale 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 May Etcétera Esa historia Es en la Tierra Y en la Luna Esta historia Que es de la parte dos Va a estar Ambientada Orientada más a Marte Cuatro años La primera parte Supongo que cuatro años La segunda parte Y como esta gente Pues Tienen dinero Porque lo que genera Alguien Si se lo están gastando En este juego Que no genera Bueno este juego genera Pero genera un milloncito O algo así Obviamente no les da Para gastarse dinero aquí En fin Quiero Quiero ver un poco más Del tema del gameplay Porque han cambiado El motor gráfico Para esta parte dos Vale Ocho años lleva en China Pero repartida en tres juegos Creo O sea Estoy hablando del Hong Kong Impact El El juego como tal El juego tenía cuatro años El Hong Kong Salió junto al Junto al Grand Cross O cinco tendrá No lo sé Bueno Le han cambiado un poco El motor gráfico ¿No? Le han puesto Creo que ahora está Con un Real 5 Que es como va a estar El El 7DS Origins Pero eso Porque te enseñan Los modelados Te enseñan aquí Que las nuevas armas ¿No? El tema del martillo Eh Lo único que no me gusta A mí de este Hong Kong Es que son solo Full waifus A mí Que me gustan En los videojuegos Los hudbandos Pues Pues pasa lo que pasa Huzbandos Porque yo le tiro Al Al A los hudbandos Y digo Mira Esto es lo que Nunca voy a hacer yo Y sale un señor Así super mazado Y yo Me gusta Me gusta el hombre Bueno Eso 2018 Es el servidor global Bueno pues Tiene cinco añitos Esto Uy Eso es para el tema Del Hong Kong Vamos a ver Siguientes cosas Eh Otros No sé por qué He puesto Alchemist Code No es Alchemist Code El Alchemist Code Está más muerto Que cualquier cosa Este es el Alchemist Stars Hanme hecho Mejora de calidad De vida ¿Vale? ¿Por qué he sacado esto? Porque es la Este juego Ha metido El sistema De Pity's El sistema De Pity's Que metieron El Bleach Brave Souls Este año Y parece que Los del Alchemist Star Eh Se han unido A A lo que es Esto No No Perdón No es Pity El Pity sí lo tenía Creo que tenía El Pity 50-50 Como el Hong Kong Y como el Como el Genshin Ha metido la Wishlist Que es En la pool De todos los personajes Tú puedes elegir Personajes Que tengan mayor Probabilidad De salirte Lo quiero Porque haya Un poco De debate De si os parece Bien que hay Una wishlist En el resto De juegos Por lo menos Para el banner Permanente Porque por ejemplo Bueno tú cuando le tiras Summons al Dokkan El Dokkan por ejemplo Tiene unos Banners predefinidos Pero molaría Que dentro de todos Los SSRs Pues tú tú Eres una wishlist Para meterle Más basura Al tema de los summons O en el Grand Cross Si los banners Fuesen Banner full Permanente Como le pasa Por ejemplo Al Tower of God Pues podías meterle Una wishlist De 5 personajes Y que esos 5 personajes Que tú eliges Tuviesen un ratio Mayor No se puede aplicar Esto al Genshin O al Hongai Porque tienen Muy pocos personajes Pero sí que se pueden Aplicar por ejemplo Para el tema De los 4 estrellas Entonces bueno En la alchemist code Aparte de tener el pity Lo que han hecho Es meterle la wishlist Desconozco Cuántos personajes Hay aquí Pero esto Que ahora es donde vengo Lo podría meter En el blitz El blitz En los banners Tienes un 6% De probabilidades De los cuales se reparten 4% de los nuevos personajes Y 2% de todos los personajes Premium del juego Entonces este tipo De mecanismos Que sería la wishlist En mi opinión Deberían meterlos En esos Juegos O en esos banners Donde haya Una Muy gran cantidad De personajes Lo digo porque En el blitz A lo mejor hay 60 personajes De los cuales Te puede salir al azar Entonces El hecho de que Te metan una wishlist Que tú puedes elegir 5 personajes De esos 5 personajes El primero Tenga más ratio Por ejemplo Este personaje de aquí Va a tener Un 50% De ratio extra Y estos de aquí Tienen un 12,5 Pues algo así Para juegos Donde tengan Un pity O una pool De personajes Muy alta Bien Otra parte De apartado De otros Es cositas Del Epic 7 Bien ¿Qué es lo que ocurre aquí? Este personaje No tiene absolutamente Nada que ver Con el post ¿Vale? Viene a raíz de esto Bueno ¿Qué pasa con el Epic 7? Eh Después de O sea Que están en un plan Que son Son completamente Insoportables O sea El Epic 7 Se ha convertido En algo insostenible Yo ya No juego O sea Tengo mi cuenta Mi cuenta De hecho La tiene el POC Porque ahora Le ha apetecido jugar Pues está jugando Con mi cuenta Y Para que os hagáis Una idea El Epic 7 Un personaje Te cuesta 120 tiradas Consigues bastantes recursos Al tema de la semana O al tema del mes De hecho En el PvP Consigues Una multisemanal Poco como mínimo Multimedia Hay veces Pero ¿Qué pasa con el Epic 7? Pues bueno Han sacado Dos personajes Limited Seguidos Una unidad Rota De ML 5 estrellas Porque los ML Son esos personajes Que te cuestan Mucho más Porque te cuestan 200 Summons Pero esos 200 Summons Son de Son de Una moneda Que tardas bastante En conseguirla Porque solo la puedes conseguir En Guild War O en algún que otro Ventillo Y Tres 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 reruns De collab Que tenemos Dos unidades Limited Supongo que será la de verano Y la lilias esta que ha sacado de Que esa la tengo La lilias esta Una lilias Eh Límite Han sacado un ML De 5 Que no sé cuál es Creo que es la Chokes La Chokes esta Que está así Rollo Cyberpunk Y han metido Tres collapse Seguidas Que creo que han sido El rerun de tensura El rerun de Guilty Gear Todos los banners O sea el rerun de tensura En tres banners El rerun de Guilty Gear En tres banners Y luego Creo que el otro A lo mejor es El de El de Full Metal No lo sé Pero Todo esto En dos Meses En dos Meses O sea Que está ocurriendo Todo eso en dos meses O en tres meses No lo sé Da igual En tres meses En dos meses Bien Pero no solo Aparte de eso Sino que encima Esos personajes Parece que estaban O sea Los personajes nuevos Creo que este es uno de ellos Estaban Mira la de rerun Tensura Guilty Gear Y rerun Esos personajes Se ve que estaban Baneados Permanentemente Después de Que terminase El World Champions O algo así Tema con esta señora Hay un personaje Que se llama Lua Que no puedo enseñarlo Porque De mi cuenta Me han sacado O sea Mi cuenta está compartida Con el Pog Porque el Pog Se deshizo de la suya Y está usando la mía ¿No? Pues Hay un personaje Se llama Lua Que estaba baneada Vale Pues han sacado Un personaje Que es Lua 2 Que es esta señora Que hace Cosas parecidas ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que el otro personaje Estaba baneado Y este no Y este parece Que hace counterplay De absolutamente todo O sea No solo Este juego En tres meses Ha sacado Dos seasonals Un ML Tocho Tres Redons de colar Sino que encima La Lua Se ve que estaba Baneada Eh Eh Sí Baneada De De esto De Del mundial Que no La nerfean A la Lua Porque la Lua Está rotísima Del día de salida Y ni siquiera La han tocado Y han sacado A esta señora Que está ahora mismo En el banner Que está igual De rota que la otra Y esta señora Parece que sí Que se puede jugar Porque esta señora Hace counterplay De absolutamente Todos los equipos Del Epic 7 Eh Tiene un Buffo Tiene un ultimate Que no O sea Que siempre acierta Entonces ¿Qué es lo que pasa? Con que siempre acierta Pues que Los healers O los De buffers ¿No? Bueno de buffers No Los 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 supports Estos que quitan Los dispellers Que se les llama Que es los que quitan Las desventajas Eh Esos personajes Pues Se suelen llevar Con mucha Efect res Para que No se coman Efectos alterados No se coman Un stun por ejemplo Y se quedan ahí Tontos Y no podrán Quitar Buffos O sea Desventajas De los aliados Bueno pues esta señora Te lo carga Eh Como este juego Está mal programado De base Eso hay que decirlo Lo único que hace Counterplay a esta señora Lo único Es una cosa De dentro del código Del juego Que se llama El 15% ¿Vale? ¿Por qué? Porque Todo Lo de este juego Todo Tiene un 15% De probabilidades De fallar ¿Por qué? Porque Hay una línea De comandos En el código Del juego Que no la pueden Quitar Es como El fallout ¿No? El fallout No había No había una línea De comandos Que no la podían Quitar O del minecraft Algo así Con Con el Con la redstone Que no la pueden Quitar De cierto defecto ¿No? Bueno Es lo que hay ¿Y cómo es lo que hay? Pues qué pasa Que no hay Counter de esta señora Porque te cancela Los counters Te cancela Los adicionales Y parece que Te jode A la A la Candy ¿No? Que es una unidad Que está rota No sé No juego TX-7 Pero bueno Es lo que hay Gente Quejándose Y con razón Porque Se pasa O sea El TX-7 Se pasa Que es lo que he puesto yo En lo de las novedades Este juego Se pasa La verdad Que lleva Una temporada Que dices Por favor Basta ya O sea Es que son cosas Que dices Loco ¿Qué es esto? Última Parte del noticiero gacha Los señores De Big Game Parece que han generado Mucho dinero Con el Black Clover No te sé la ironía Y Van a sacar Un juego Casi Rollo mundo abierto Que se llama Breakers No sé De dónde sale esto Pero la verdad Es que tiene pintón O sea Se ve bastante bien Se ve bastante cool Eh Cool La cosa es Me da Vibras De Nino Kuni Y del Genshi Entonces es rollo Bueno Y el Blue Protocol También También que el Splash De esos personajes No coincide Pero bueno Vamos a Ay mira Aquí he hecho Summon Ah no Si Los 560.000 euros Que ha generado este mes El Black Clover Se han ido a este juego Eh Poco por gameplay Vale Es el Blue Protocol No es el Genshi Ni nada Es el Blue Protocol Ok Ya está Ni disimulan eh Si quieres Si quieres darle un vistazo Pues estará Absolutamente Todo en la descripción Nada más Hasta aquí Se queda El Noticiero Gacha Eh La semana que viene Pues ya tendremos El Revenue De absolutamente Todo lo que Las ganancias Del mes de Agosto Así que nada más Lo dejamos Por aquí Este Noticiero Gacha Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente Chao No Nobody Knows Who I Really Am I Never Felt This Empty Before And If I Ever Need Someone To Come Along